Cierra tus ojos, relaja tu mente, tu cuerpo, encuentra una posición cómoda, empieza a respirar profundamente y lentamente, inhale por la nariz y exhale por la boca, empieza a atraer tu atención en aquí y ahora y permite que mi voz te guía hacia una relajación profunda. Imagina una luz brillante blanco, está enterando por tu chakra corona encima de tu cabeza. Esta energía sanadora activa tu chakra corona, limpia y armoniza esta chakra. Expande tu conexión con la energía divina. La energía sanadora intera en tu cabeza, relaja tu mente, relaja tus ojos, relaja tu cara, tu boca, tu lengua y tu garganta. Mira como esta energía sanadora entera en tu tercer ojo. Activa tu tercer ojo, limpia este chakra y amplifica tu visión espiritual. Continúa a respirar profundamente y lentamente. Ábrete aún más. Ábrete aún más y permite esta energía sanadora entera en tu chakra de garganta. Activa y limpia este chakra. Limpia este chakra de todos los bloqueos que no has podido expresar todas las emociones que tienes bloqueadas durante tiempo. Siente el movimiento de la energía en tu chakra de garganta. Siente que la energía masculina y femenina se equilibra en este chakra. Para que tú puedas expresarte con compasión y con amor hacia ti y hacia los demás. Para que tú puedas expresarte con compasión. Para que tú puedas tener una comunicación fácil y muy efectiva con lo demás. Para poder decirnos cuando es necesario a lo demás y también a ti mismo. Y para poder expresar tu verdadera ser. ahora que aún más permite que es de luz blanco entra en tu chacra corazón abre tu chacra corazón abre tu pecho inhala profundamente en tu pecho y exhala lentamente desde tu pecho observa como esta energía sanadora está abriendo los bloqueos emocionales los miedos los labios los sufrimientos de tu corazón y abri tu chacra de corazón expand la energía de amor en el centro de tu pecho y permite que este amor infinito te rodea y llena el espacio alrededor de ti y abro tu corazón abro tu corazón abro tu corazón abro tu corazón permite que la luz entera en tu corazón sana tus emociones sana tu cuerpo sana tus relaciones sana tu vida permite que esta energía sanadora expande a través de ti y llega a todo lo que necesitan recibir esta sanación aquí y ahora aquí y ahora y ahora siente de paz siente de amor siente de amor siente de libertad en el corazón y conecta a través de tu corazón con el amor infinito que te rodea que te abraza que te guía que te abraza que te guía durante tu vida continúa desmbrar profundamente Abrete aún más y permite que esta luz sanadora baja por tu columna vertebral. Entra en tu chakra solar. Limpia tu chakra solar de creancias limitativas sobre ti, sobre tu poder interior. Activa tu chakra solar para que tú puedas ver el sol que eres, el poder que tienes. Para brillar e iluminar el mundo alrededor de ti. Tú estás en el centro de tu universo. Y tú eres el sol de tu universo. Permite que este sol en tu chakra solar se activa y brilla cada vez más. Créete en ti. Amate a ti mismo. Continúa a respirar profundamente e lentamente. Abrete aún más y permite más luz entera en tu chakra sacral. Debajo de tu ombligo. Activa la creatividad divina en este chakra. Equilibria la energía masculina y femenina en este chakra. Yini y Yang. La energía sexual. La energía creadora de todo el mundo. Que se sana de todas las limitaciones negativas sobre la sexualidad. Que sana tu cuerpo. Que sana tu mente. Y tus emociones. Y todas las relaciones. Continúa a respirar profundamente e lentamente. Abrete aún más y permite que la energía sanadora entera por tu chakra raíz. Límpida tu chakra raíz. De todos tus miedos. Tus inseguridades. Tus creencias negativas ilimitadas sobre el dinero. Sobre la abundancia. Están ahora mismo. Limpiando. Y cambiando. Permites de limpieza en tu chakra raíz. Para que tú puedas conectar profundamente con la madre tierra. Tierra contus probios varíces. Através de este chakra. Inhala profundamente tu chakra raíz. Exhala profundamente tu chakra raíz. Exhala lentamente después de este chakra. Permite que esta luz blanca entera por tus piernas. Tus pies y los dedos de los pies. Y baja a la madre tierra. Te conecta con tus raíces. Profundamente al corazón de Gaia. sientes de corazón. Sientes de conexión. Sientes de solidez. Saluda a la madre tierra. y ves como la madre tierra cae. abraza con un corazón abierto con todo su amor incondicional con toda abundancia para darte todo lo que necesites inhala profundamente exhala lentamente desde el corazón de la madre tierra un luz de color arco iris empieza a subir a enterar por tu cuerpo sanar tu cuerpo sanar todas las células de todos sus órganos de tu cuerpo y programar tu adn a su proclamación de salud perfecta original para que tú estás sana con mucha vitalidad con mucha energía para que sube la vibración para que te limpie todas las limitaciones desde tu cuerpo tu mente tus emociones apriete aún más y recibe este luz arco iris en tu cuerpo y ves que como este luz sube por tu chakra corona suba al cielo te conecta con la energía del creador con la energía del creador con el universo con la fuente 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 y siempre el amor y no condicional en tu corazón el amor del creador con la muerte la madre tierra se unen en el sentido de tu corazón y expande en alrededor de ti y en mis pasión muy grande de protección permanente alrededor de ti Si te visualizas cada día con esta protección alrededor de ti, todo lo que te se lleva es amor, es amor incondicional. Tu corazón es la puerta de conectar con el amor infinito que te odia permanentemente. Siéntete amada, siéntete protegida y siéntete sana. Disfruta este momento de sanación profundo. Y ahora ves que una luz de color dorada empieza a entrar por tu Chakra Corona. Connecta tu Chakra Corona con tu corazón. Y ahora ves que la luz de color dorada representa la sabiduría divina que ha entrado por tu Chakra Corona. Se conectó por tu corazón para que tú puedas percibir la sabiduría divina a través de tu corazón, no a través de tu mente. Y desde ahí te ha conectado con la Madre Tierra para que te sientas siempre apoyado. Siempre conectado con la Madre Tierra. Siente esta conexión profunda con la Madre Tierra. En este momento puedes permitirte relajar y quedarte en este espacio de sanación. Si necesitas continuar con tus tareas, puedes inhalar profundamente y exhalar lentamente. Y cuando estás preparado, ve abriendo tus ojos poco a poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!